Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte de Jornada Doble, aquí les traemos toda la información de lo que ocurrió esta semana. Los Esmeraldas de León están en plan grande esta temporada y en dos partidos de media semana se llevaron el triunfo, primero derrotando al Mazatlán 3x0 en la cancha del Estadio León y posteriormente derrotando a las chivas rayadas del Guadalajara con el mismo marcador. Las figuras en el partido en el suelo tapatío fueron William Tecillo quien anotó el primer tanto, después Elias Hernández extendió la ventaja y fue el argentino Santiago Colombato quien marcó el tercero, haciendo gala de una gran definición. Con este resultado, la Fiera suma ya cuatro victorias de manera consecutiva y se mete en la segunda posición de la tabla general en este torneo Grita Apertura 2020. El técnico argentino Ariel Holland habló sobre el triunfo de la Fiera en suelo tapatío. Bueno, en realidad estamos muy contentos, pero sabemos que esto recién empieza, que tenemos que seguir creciendo como equipo, que estamos creciendo partido a partido, hoy crecimos muchos en el sistema defensivo, llegamos un poco cansados al partido muscularmente y creo que eso nos quitó un poco de chispa y creo por eso que el equipo pudo defenderse muy bien en muchos pasajes del partido y también en algunos pasajes con el balón y cuando no nos pudimos defender bien con el balón seguimos siendo agresivos a través del contragolpe, entonces creo que redondeamos una gran tarea y que seguimos, como decía, creciendo como equipo y esto es lo más importante, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista de grupo y esto es muy importante. Este fin de semana se realizó el Rally Bajío en las ciudades de Silao, Guanajuato y León, donde el triunfo fue para el potosino Ricardo Cordero, quien se llevó la victoria en la categoría Rally 2 a bordo de su Citroën C3. Prácticamente no tuvo rival durante todo el fin de semana, ya que desde el viernes su rival más cercano, que era Luma García, tuvo daños en su auto en la etapa callejera de Guanajuato. En la categoría Rally 5, el vencedor fue leonés Gustavo Uriostegui, mientras que la segunda posición fue para Alejandro Mauro y tercero quedaron los hermanos Spitalier. Este fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de León la Summer Cup, organizada por los equipos Virtus de León, quienes estarán tomando acción de este torneo tanto en la rama varonil como en la femenil. Los encuentros se realizarán desde este día jueves y concluirán con las finales el próximo sábado. Pues ahí está la información, los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!